Hola, hola mis maníacos, muy buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y bien señores, esta es la guerra número 12 de la temporada 33. Una temporada muy, muy regular realmente, porque tuvimos muchos, pero que muchos aliados que nos han salido ratas. Quiero aprovechar este vídeo para mandar un saludo a Saiko, un saludo a Rey Montiel y a su hija. Saludo Luis Alfredo. Y un saludo muy especial para a Maxu, aparte de mandarle un saludo muy, muy, muy grande, tanto a Meni como a Nono y a toda, toda la alianza. A todos esos maníacos que nos están viendo, quiero darle mi agradecimiento en esta temporada. A pesar de que no subí todos los vídeos de guerra, dense cuenta la calidad de ese Hércules que está completamente roto. No he podido tener un personaje del cual, la verdad que, pueda decir que, si merece la pena que le den a Asicia de 5 estrellas. Incluso el de 4 les va a servir mucho, tanto para misiones como para cualquier otro tipo de contenido en el juego, está bastante bien. Dense cuenta, aquí estoy empezando. Era reserva, pero me picaban los dedos, no me podía aguantar de quedarme en la reserva, no me podía esperar. Y evidentemente, por los horarios, mis compañeros ya se habían prácticamente asignado, tanto sus jefes como el jefe final. Así que intenté respetar la palabra de ellos. Uno de ellos me comentó que a la Domino le dé yo con el mamadísimo Hércules, y así fue que hice de su jefe. Y me esperé, me esperé porque, tanto la comunicación con mis compañeros como la mía, que soy miembro en el grupo, soy miembro. Puedo ser el líder de la alianza, pero sigo siendo miembro. Sigo siendo el que se coordina y habla con sus compañeros de grupo, por lo menos, para poder avanzar, para poder dar el mínimo, la menor cantidad de bajas, que yo creo que es lo adecuado. Aquí el compañero que le tocaba el Camino 7, pues entró un poco enfadado. Bueno, no entró, no entró, no entró, ¿vale? Dijo que, ¿por qué le habían agarrado el camino? Porque, claro, yo hice el Camino 8, otro compañero hizo el Camino 7. Y yo me aproveché de que llevaba a Hércules para darle este místico. ¿Qué pasa? De que, como todos saben, Hércules es muy resistente a lo que viene a ser el envenenamiento. Y yo dije, voy a intentarlo llevar sin hacer muchas destrezas, sin hacer muchas acciones que puedan ocasionar que el nodo de rencor se activara. Tense cuenta, aquí ganó poder. Más sin embargo, yo estuve muy, muy controlado con las peleas. Las otras no me dio ni tiempo a comentar, entre los saludos y demás. Pero esta realmente sí merecía la pena que comentara un poquito. Aparte de que fui con el nodo, con el potenciador, perdón, de indestructible. Dense cuenta, me lanzé el especial número 3. Yo iba preparado, la verdad que estaba esperando a lanzar mi especial número 3. Para ganar mi pequeña carga de indestructible, aparte de la que iba con el potenciador. Ya saben que cuando lanzas el especial 3, obtienes una mejora de indestructible que dura unos segundos. ¿Vale? Eso realmente nos va a ayudar bastante para los que son usuarios de Hércules. La verdad que, dense cuenta, prácticamente no le dio opción a nada a lo que vienen a ser los personajes en el camino. Para mí estuvieron demasiado relajados. Me llevaba a lo que venía a ser el diablo para darle al jefe final, que era un canul. Y bueno, ya mis compañeros me dijeron, como lo voy a decir literal, dijo marica el último. O sea que, como yo sabían que me iba a dormir, pues realmente ya estaba bien hablado. Cayó one shot. La verdad que hubo muy, muy poquitas bajas en el grupo 2, la verdad. Mi más sincero respeto a todos y cada uno. Respetamos nuestros tiempos, entramos, no nos atrasamos. Pero, igual, muy coordinado, la verdad. Dense cuenta aquí contra Hiperion. A pesar de tener el nodo de rencor, fue una pelea muy, muy tranquilita. Muy sencilla. No me tocó gastar nada en el camino. También eran unas peleas muy relajadas, muy sencillas. Y aquí ya estábamos con la línea de su jefe. Ya habían matado al jefe final, incluso con nodo. Dense cuenta, o sea, el grupo realmente como tal, mis respetos. Un saludo para todos, para todos mis compañeros. Y aquí yo dije, bueno, le voy a dar con, miren cómo iba de potenciado. Le voy a dar con Hércules contra esa Dominum. Aquí el nodo de salvaguarda. Asalto vigoroso, ¿vale? Intentar, estaba realmente como aquel que dice, rezando, para que no se activara ninguna mejora de regeneración. Bueno, imbloqueable. Pero la verdad que bastante bien. A pesar de que el fallo crítico sí me estuvo cocinando bastante vida. Fue una de las peleas que yo digo, pues, se puede hacer tranquilamente con lo que viene a ser Hércules a esta Dominum. Un Adómino de su jefe en un nodo que no está mal. No está mal. Se lo hubiera podido dar con Warlord, pero hubiera activado lo que venía a ser el fallo crítico más veces. Dense cuenta, me lo estuvo activando. Aquí yo preferí no, no eludir por si acaso se le vaya a activar el Fortunio. Y ya saben lo que pasa. Quería evitar en la manera de lo posible dar la baja, ¿vale? Dense cuenta, yo aquí controlando bien la pelea. Intentando llevarme a mi especial número 3 para intentar llevar ese otro salvaguarda que es el indestructible que ganó. Así que dense cuenta, una pelea muy relajada. El fallo crítico se vuelve a activar. Fortunio también. Dense cuenta. Pero realmente era una pelea muy relajada. Incluso me tomé la libertad después de avisar al compañero que le diera al siguiente para yo poderle dar al Nova. Pero él ya le dio de corrido. O sea que realmente la verdad que bastante bien organizado el grupo 2. Mis respetos. La verdad, lo mejor de la alianza. Diría en particular mi grupo porque realmente avanzan bien. Nos potenciamos. Cometemos nuestras cagadas como cualquier otro grupo. Pero tenemos un grupo lo que es armónico. O sea, todos conversamos, todos pedimos, todos hacemos. Gracias a Dios nos ha ido regular, nos ha ido bien. Desafortunadamente no creo que lleguemos a Platino 4. Pero sí conseguimos ganar esta guerra. Que dentro de lo que cabe nos motiva más para seguir subiendo. Pues nada mis maníacos. Aquí ya prácticamente el resultado de la guerra era claramente una victoria. A pesar de que el grupo 3 sí dio muchísimas bajas. Tengo que cambiar algunos porque la verdad bajas en caminos no deberían de dar. Bajas en sus jefes que realmente no merece la pena no deberían. Ya. Y un poco más de comunicación en lo que le falta. Yo creo que al grupo 3. Al grupo 1 un poco más de actividad. Pero al grupo 3, eso. Aquí les muestro, vean chicos. Victoria. Tenemos 2.230. Viene a ser un puntaje de Platino 4. A pesar de que no llegaremos, tenemos el puntaje. Pues nada mis maníacos. Agradecerles a todos. Por mi parte amigos, nos vemos.